La Guardia Civil 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 Vicente Ruiz El Soro El cartel de Pozo Blanco La Guardia Civil La Guardia Civil Queríamos que estuviese esta noche con nosotros, pero bueno, no se encuentra del todo bien, pero desde aquí, todo el ánimo del mundo. Don Federico, ¿usted llevó a Pacerri hasta la enfermería? Sí, llevamos a la enfermería, sí. ¿Cómo estaba su cuadrilla también en ese momento? Él estaba muy lúcido, ¿no? Era un pedazo de hombre impresionante. ¿Quién era un pedazo de hombre impresionante. ¿Él animaba a todos, no? Me refería por eso a su cuadrilla, incluso al médico, a todos. Sí, tuvimos que llegar a la enfermería y partir el cristal porque no había llave de la enfermería. Entonces ya se le puso allí en la camilla que hay. Si hubierais visto la enfermería. Es que fue todo un desastre. Si hubierais visto la enfermería. Desde tener que romper la puerta hasta... Bueno, lo que digo, que si hubieran visto ellos la enfermería en aquel momento lo que era, o sea, no hay palabras para explicarlo. A partir de la muerte de Paquíres, cuando el reglamento nacional ya instauró las uvimóviles, pues claro, las enfermerías estas no tenían ninguna cosa para operar estas jornadas, ¿no? Aparte de que era muy grave, muy grave, pues yo no sé si en otro sitio se podía haber hecho algo, pero allí de toda la manera fue imposible. ¿Qué hacía diferente a Paquíres en el mundo del toro, vosotros como entendidos, aficionados? Yo creo que tenía unas facultades físicas tan espectaculares que llegó un momento que yo creo que la acogida fue porque no le dio importancia al toro. O sea, él estaba muy por encima de los toros. Entonces, el no darle importancia a un toro es lo peor que puede hacer un torero. Sí, eso es lo que... ¿Hasta el toro más tonto? Sí, te puede echar mano, claro. Te puede matar. ¿Y es lo que le pasó? Sí, porque el toro era muy manso. Y el toro manseaba e iba bordeando las tablas. Y Paco estaba en el tercio porque estaba el caballo detrás de él. Estaba José Luis Sánchez, era el picador detrás de él. Y el toro venía por este lado. Y Paquíres lo que hizo fue el hombre tocar el toro y la primera pasó, pero a la segunda se lo llevó por delante. Vamos a ver un vídeo de Paquíres porque hemos de decir que hoy es todo un mito. Pero entonces, antes de su muerte, era el número uno y lo era por algo. Si pensaba que me iba a jugar a la vida quizá me costara más trabajo vestirme torero. Realmente yo voy porque siento una gran afición. Es algo que me atrae quizá, no sé, el público, los amigos, las ovaciones, cosas de estas. Pero realmente no pienso en un juego a la vida. Francisco Rivera Paquíres nunca pensaba en la muerte antes de una corrida. Fue el primero de los cuatro hijos de un matrimonio humilde de Barbate en Cádiz. Comenzó a torear con 10 años y solo tenía 18 cuando tomó la alternativa de la mano de Paco Camino. Como torero arriesgaba y, como dicen los entendidos, se arrimaba. Era valiente y la de Pozo Blanco no fue su primera cornada grave. Se recuperó de otras cogidas, aunque en una entrevista confesó que las heridas que más temía eran las del ser humano. Siempre las humanas son peores que las... Porque las del toro siempre son accidentes o equivocaciones duras. Pero no porque tratas de engañar a toro. Sin embargo, en el ser humano sí te puede engañar a la persona. Y entonces, más que el dolor de la herida, es el dolor de la acinocación, de ese engaño. En Pozo Blanco, todos los que estaban allí se sobrecogieron con aquella cogida. El ATS que atendió a Paquirri recuerda perfectamente el alcance de aquellas cornadas. La cogida del torero en cuestión, pues fue de una gravedad grandísima, como consecuencia de que cuando el toro lo cogió, en vez de desprenderse del textú, pues se cogió al textú. Y cada vez que el toro levantaba la cabeza, le pegaba una cornada en diferentes sitios. De manera que, tantas veces como levantó la cabeza, tantas heridas que se producían. Y cuando llegó este hombre a la enfermería, pues resulta que iba ya prácticamente muerto. ¿Hay algún torero actualmente que se parezca a Paquirri? Yo creo que no. ¿Sus hijos? Cayetano, Francisco, ¿alguno de ellos se parecen más? No, Cayetano menos. Cayetano tiene una concepción del toro muy distinta. Francisco un poco más. Francisco sin ser como era el padre, pero Francisco se parece más. Ahora está empezando a banderillar además, que era uno de los fuertes de Paco, que era un portento por las facultades que tenía. Pero vamos, Cayetano... Paco, Bertín, ¿tú crees que le hubiese gustado que sus niños se dedicaran al toreo? Yo estoy seguro que sí. Estoy seguro que lo hubiera encantado. El mundo de la copla y de la canción española ha estado siempre muy vinculado al toro. Y no lo digo por Bertín y el toro de Osborne, sino porque aquella tarde en Pozo Blanco, en Los Cendidos, se encontraba Juanito Valderrama... Gracias.